Con ilusión, Castillo se levanté Los vi caer, perdí la fe Me desengañé, porque en el mundo Nunca tanta farsa imaginé Yo que en él creí y que siempre fui Con mi corazón en bandolera Crecí después, veinte años y yo cumplí Y a un hombre cruel decirle hoy Lucha contra el mundo en esta vida Porque el mundo lucha contra ti Después ocurrió que ya no iba yo Con mi corazón en bandolera Dí que de cierta canalia me debo apartar Que una sombría moral ya tendré que salvar Y la salvaré con tu inmenso amor Que me reconcilié con el mundo Siempre soñé tu rostro juvenil Y tu reír casi infantil En los que forjaba el universo Donde mis castillos levanté Porque te encontré Porque te encontré Volveré a vivir Con mi corazón en bandolera Con mi corazón en bandolera